Ave de Luz, la letra es de... la hicimos con un músico que vive en... ahora está en Dolores, se llama Luciano Cañete y bueno, esta chacarera habla un poco de esas mujeres originarias huichí o com que por falta de recursos en el embarazo pierden sus hijos por falta de agua por acceso a la salud y este tema yo se lo dedico para una chica jovencita que vive en Ingeniero Juárez allá por Formosa en la frontera ahí con Salta cerca del Chaco Ingeniero Juárez esta chacarera se llama Ave de Luz y la vamos a cantar acá con Marino coloqueo la guitarra y la voz y Alejandro Salamanca en el bom como haré para seguir y comenzar de nuevo si ya no estás en mi ser latiéndome por dentro como haré para seguir y comenzar de nuevo dame fuerzas corazón y un manto de plegarias para aliviar el dolor que hoy me doblega el alma dame fuerzas corazón y un manto de plegarias su almita llena de paz cobija mi nostalgias patios vacíos sin sol quedaron en mi casa su almita llena de paz cobija mi nostalgias ave de luz libre al sol echa a volar tus alas y el nuevo amanecer regame de esperanzas ave de luz libre al sol echa a volar tus alas siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza toco mi vientre y no estás para curar tus nanas siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza no hay consuelo ni razón para aliviar las ansias cuando imagino tu voz mamá en cada mañana no hay consuelo ni razón para aliviar las ansias florecerás florecerás en la canción por ingeniero Juárez serás raísta yo y flor sos sangre de mi sangre florecerás en la canción por ingeniero Juárez ave de luz libre al sol echa a volar tus alas y el nuevo amanecer regame de esperanzas ave de luz libre al sol echa a volar tus alas todas las ansias las sanagło pero al sol pepí y la canción y la canción son Gómez son Gómez pan терри